Hola, ¿cómo te va, Fernanda? ¿Bien? 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 Solo que tengo una situación. Lo que sucede es que los martes, no me había dado cuenta que se me empalma una clase, pero al parecer no la voy a tener todos los martes. Van a ser los viernes, pero creo que sí va a haber días que voy a tener que faltar. No hay problema. Ustedes saben, esto también es un comentario para todos. Justamente por eso estamos grabando las sesiones y las reenvío en la tarde, para que si por alguna razón no pueden asistir a la hora de la videoconferencia, que lo pueden ver cuando puedan, ¿no? O sea, que no hay ningún problema. Gracias por avisar. Otra cosa que quería comentarles, algunos alumnos se disculparon por mandarme la tarea a la medianoche o algo así. Ustedes saben que mi computadora duerme en la noche, igual que yo. Bueno, entonces sus tareas están bienvenidas a la hora que sea, cuatro de la mañana, diez de la mañana, etcétera. Y tampoco, nunca pongo límites. Si por alguna razón se les pasó a hacer una tarea y me la quieren mandar la semana entrante, no hay problema. Yo siempre reviso y siempre pues sus tareas están bienvenidas. Aprovecho también, en cuanto a las tareas, para decirles, yo veo cada una de las tareas. Si no hay error, únicamente digo bravo o super. Pero si hay algún error, siempre lo corrijo. Y bueno, espero que ustedes aprecien mi trabajo. Ahorita tengo más de setenta alumnos. Y bueno, pero bueno, yo estoy corrigiendo todo, pero también me gustaría que ustedes revisen esos comentarios y, de ser posible, escriban las frases de forma correcta. Y lo digo en especial porque ahorita vamos a retomar el programa que tenía originalmente para el día de hoy, porque no lo vamos a poder hacer porque veo muchas dudas, digámoslo así. Muchas dudas en cuanto a la conjugación de los verbos y en cuanto a la construcción correcta de las frases. Entonces, eso son como las bases que ojalá hubiéramos heredado desde el primer trimestre, pero también me gustaría como refuerzar otra vez. Igual como me dijeron al final de la última clase, que necesitan un pequeño repaso de eso. Aprovecho también para pedirles también, les había pedido este que hagan que formen un grupo de WhatsApp para ustedes como apoyo solidario entre ustedes. y no he revisado, no he podido revisar todas las tareas, pero lo que yo he visto un poco que los estudiantes que estuvieron conmigo el trimestre pasado tienen un poco más claro la construcción de las frases y cómo, qué es la conjugación de un dergo y todo eso. Entonces, les pido, bueno, igual, los que no estuvieron conmigo, mandar un mensajito, oye, me explicas un poco con la idea de que a veces es más fácil de tener un contacto con un compañero, una compañera que aquí en el foro o con la maestra. Pero también estoy abierta, si no entienden algo, si no entienden un término que estoy usando, por ejemplo, qué es la conjugación o qué es un sujeto y todo eso, pregúntenme, por favor, con toda la confianza. ¿Sí? Bueno, y dicho eso, vamos a, este, voy a retomar, este, la conjugación de los verbos y para eso voy a compartir pantalla porque la conjugación de los verbos, eso fue en el primer capítulo del trimestre pasado, en la página 15, ahorita lo van a ver, y los que no tienen seguridad con eso, por favor, este, tómenlo como Biblia, este, apréndanselo de memoria, este, lo necesitamos muy, de una forma muy urgente. Bueno, voy a compartir pantalla. Ok, es la página 15 de nuestro libro y aquí es, reglenme si ge verben in presence, verbos regulares en el presente. Bueno, este verbo no es regular, pero aquí, o sea, así lo puso el libro. Aquí, miren, aquí arriba está lo que llamamos infinitivo, infinitivo auf Deutsch. Entonces, como ustedes ven que el infinitivo es regular, todos los verbos terminan en en, en en. Entonces, para conjugar un verbo, o sea, conjugar, o sea, kommen es venir. Igual que en español, yo no digo yo venir a la clase, no, es yo vengo a la clase. Yo no digo yo habitar, yo vivir en México. No, yo vivo en México, tú vives en México. Entonces, conjugación significa acomodar los verbos y darles, este, la terminación correcta para que refleje el sujeto. El sujeto, ¿el sujeto qué es? El sujeto es el que, bueno, podemos decir que lleva este, que lleva adelante la acción. Por ejemplo, bueno, aquí no son, son, ich komme, yo soy, yo vengo de, oder, ich arbeite, yo trabajo. Bueno, aquí están todos los demás. Er arbeitet, él trabaja, er kommt. Él es la persona que realiza la acción y, por lo tanto, este, tiene que tener una cierta forma de los verbos, ¿sí? Eso lo llamamos conjugación. Y, igual que en español, pues, este, cada persona, esto también son personas, o sea, los, lo llamamos esto que viene aquí, los pronombres personales. Porque, bueno, pronombre, yo, bueno, tú, ¿no? Y, luego, también, este, pronombre, es, este, es un, una palabra que pro, viene del latín, quiere decir en lugar de, en lugar de. Por ejemplo, yo puedo decir, te astutent, te astutent, pero, este, lo puedo sustituir, si ya he hablado, te astutent heißt Francisco, para decir algo, ¿no? Er kommt aus México. Para no repetir la información, usamos los pronombres, ¿no? Y los pronombres tienen, este, esos pronombres, er, si es, la tercera persona singular, tiene esta terminación. Entonces, vamos a chequear otras. Comen, ich komme. Bueno. Alex. Sí, una pregunta, si, me pueden interrumpir si tienen una pregunta. Ven. Relacionada con esto. Y, pero, si no, este, por cuantito, que es silencio. Sacar la cuerda. Bueno, para llegar a, este, a, como, este, puedo conjugar, quito, este, la terminación del infinitivo. Y, entonces, este, me da la raíz de la palabra. Y, a la raíz, le agrego la terminación de la persona. Las terminaciones son E, E, T, T. Por favor, no sé quién sea, pero, este, silencio. Aquí tenemos dos veces sí. Sí es con minúscula, es ellos o ellas. Y sí, también acuérdense que la forma de cortesía la escribimos con mayúscula. Usted. Son las mismas formas. Aquí, wohnen, wohnst, etc. Aquí, heißen. Bueno, aquí tenemos una pequeña irregularidad porque el verbo termina en una S. Y ya hemos visto que para la segunda persona, tú, la terminación es ST. Entonces, como se asimila la S a la raíz, únicamente se agrega la T. Aquí también. Sí, bueno. Aquí, arbeiten. Este verbo termina en una T. Entonces, aquí este, bueno, esas terminaciones, STT. La clase pasada yo creo que decimos que el alemán es el idioma de las consonantes. Pero bueno, a veces también, incluso para nosotros es demasiado. Entonces, no podemos decir arbeitst. No, es muy difícil. Agregamos una E fonética. Lo llamamos, la llamamos E fonética porque únicamente nos ayuda a pronunciar un poco mejor. Arbeitest. Tú trabajas, ¿no? Tú arbeitest. Lo mismo aquí, no podemos decir arbeitest. No. Este, estaríamos escupiendo creo, ¿no? No. Entonces, otra es la E fonética. Er arbeitest. Él trabaja. Sie arbeitest, etc. Y aquí, en esta forma también, donde termina la T, la E fonética. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? No. ¿No? Ok. Ok. El verbo sein es irregular. Aquí no hay nada que explicar. Hay que aprender, hay que aprendernos, ¿sí? Por favor. Ahora, por favor, quien no se siente seguro con eso, hay que memorizarlo porque es nuestra tortilla. Bueno, en alemán diremos nuestro pan de todos los días, pero en México nuestra tortilla de todos los días. Entonces, lo necesitamos como agua, como el aire. Y antes de hacer los ejercicios, también aprovecho, como ya tengo esta página abierta, para la construcción de las frases. ¿Cómo construyo bien una frase en alemán? Miren, aquí, regla de oro, regla de oro. El verbo está, debe estar en la posición dos. El verbo está en la posición dos. Ahora, vamos a empezar con esto. Ausar, enunciados o antworten, respuestas. Ich komme aus, bueno, ich komme aus Marocco, ich komme aus Österreich, en mi caso. Verbo en la posición dos. Aquí me refleja, ok, es el ich, es el sujeto. E, ich, eso es en la posición uno. Ich wohne in Tübingen, ¿no? Entonces, este, el sujeto generalmente está en la posición uno. Pero como yo les dejé de tarea, usar este, los tiempos que estamos viendo. Entonces, yo cualquier, cualquier parte de la frase la puedo poner en la posición uno. Por ejemplo, si yo quiero, la posición uno es la posición este más, con más peso, digamos, dentro de una frase. Si yo quiero supraer que soy de Marocco y no de Alemania, yo puedo decir, aus Marocco komme ich. Oder, ich wohne in Tübingen, Tübingen, una ciudad alemana. In Tübingen wohne ich. No en Berlín, no en México, no en Tübingen. Entonces, in Tübingen wohne ich. El sujeto, el sujeto que, ya hemos visto que tiene una, una liga tan estrecha con el verbo. El sujeto, únicamente, porque es otra regla de oro, únicamente puede estar en la posición uno o en la posición tres. O sea, siempre brinca, o sea, está alrededor del verbo. Si yo me decido poner algo aquí enfrente, el sujeto brinca aquí a esta parte. Eso es súper importante. Bueno. ¿Profesora? ¿Sí? Disculpe, sí. Sí, entonces sí está bien si una oración la terminamos con ich, o sea, con el sujeto en tercer lugar. Por supuesto, por supuesto. Aus Marocco komme ich. Una frase perfecta. ¿Sí? Sí. Y bueno, aprovechan, ah, bueno, aquí ya me están contradiciendo aquí con una cosa, pero también, bueno, lo tomamos como repaso. Aquí tenemos este, un tipo, en alemán, acuérdense que tenemos dos tipos de preguntas. Preguntas que empiezan con un interrogativo, woher, son palabras doble U, que empiezan con doble U, wie frage, o sea, este, que son palabras, ¿no? Que empiezan con doble, der, wo, was, wie, woher, etc. Si usamos una de esas palabras en la posición uno, el verbo está en la posición dos, y después viene el sujeto. Woher kommen sie, ich komme aus Marocco, etc. Y aquí, ya que me lo pusieron, el segundo tipo de pregunta que tenemos en alemán. Bueno, tengo que decir que a estas preguntas siempre hay una información que yo no tenía antes. No, me equivoqué. ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? De México. Ah, no lo sabía. ¿Dónde vives? En Australia. Ah, tampoco lo sabía. Esa es un tipo que, estas preguntas nos dan una nueva información. Estas preguntas únicamente nos dan, son preguntas decisivas, como decimos, sí o no. Entonces, ¿cómo se os tunese? ¿Viene usted o es usted de Tunisia? Tunisia, bueno, perdón, no sé cómo se dice en español. Sí o no. ¿Cómo se os tunese? Si me preguntan a mí, ya. ¿Oder, wohnst du en Stuttgart? ¿Vives en Stuttgart, otra ciudad alemana? Nein. Y bueno, aquí, como por lo que decía, dicen, vive en tal lugar. ¿Quedó claro esto? Pero solamente en esta y otra construcción tenemos el verbo en posición uno. Sino siempre en, por favor, posición dos. Escríbanselo en letra de huevo encima de su cama. Verbo en alemán, posición dos. Puedo dejar de compartir y es la página 15 de nuestro libro digital. Alex Kla, hasta este momento, bueno, no sé si tienen alguna pregunta en el chat. Ahorita voy a compartir otra vez pantalla para que podamos conjugar unos verbos, ¿no? Quiero que me ayuden en esto. ¿Qué significa? Hablar. 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 Jugar. 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 ¿Cómo sería hablar? Sprechen. 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 Pero ahorita nos quedamos con spielen. Spielen. Ich, ¿cómo sería? Bueno, eso es el infinitivo. Bueno, vamos a poner infinitivo. Ich spiele. Ah, infinitiv. Y aquí vamos a, tenemos que quitar la en para poder conjugar. Ich spiele. Spiele. Sprechen. Y lo voy a poner así para que les dé más claro. Ich spiele. O sea, algo así, pero veterinarios así como tal, pues no. Por favor, si no, disculpen. Le cobraban 3 mil pesos. Quieren prender el micrófono. Si no hablan del tema, de alejar, silencien sus micrófonos. Bueno, si no lo mandan, el gobierno acompaña así que lo va a llevar. Creo que no se ha dado cuenta, profesor. Creo que usted puede silenciarlo. ¿Perdad? ¿Yo lo puedo silenciar? Sí, nada más ve a quién es y a... Sí, pero bueno. Bueno, somos muchos, este... Bueno, es que ahorita, bueno, ahorita no me lo permite. Bueno, gracias. Pero gracias, Fernanda. ¿Tú? ¿Tú spielst? Spielst. Tú spielst. Aquí la e-fonética no es necesaria. La e-fonética únicamente la usamos para palabras que terminan en T o en T. Er. Er. Spielt. Spielt. Aber ponos. Spielt. Spielt. Eso. Hier. Spielen. Spielen. ¿Pero? Hier. Spielen. Spielt. Spielt. Muy bien. Und sí. Spielen. Sí, spielen. Exactamente. Bueno, vamos a ver otro verbo. Bueno, que estaba en el texto. Besuchen. ¿Qué significa besuchen? Visitar. Muy bien, Fernanda. Visitar o atender, ¿no? Ich besuche eine vorlesung. Yo atiendo a una lectura, a una cátedra. Entonces, como, ahora ustedes, por favor, se tíctenme. Yo estoy lista para escribir. Yo estoy lista para escribir. Ich besuche. Ya. Du besuch. Besuch. Besuch es. Tú. No necesitamos la... Besuch. A ver, otra vez lo oigo. Besuch. Eso. Du besuch. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Er. Er besucht. 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 Ajá. Er besucht. Miran. Aquí hay una cosa. La T al final casi no existe en español. Entonces, pero en alemán es muy importante porque me dice que es él o ella este que está realizando una acción. Hay que pronunciarlo muy fuerte. Besucht. A ver. Er besucht. 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 La T también es este. Uno de los sonidos, de los tres sonidos que decimos que son explosivos. Entonces, es casi como escupiendo. Bueno, se ponen la palma de su mano enfrente de su boca. Er besucht. Tienen que sentir la exhalación ante su aliento en la palma. Er besucht. A ver. Er besucht. Er besucht. Er besucht. Acuérdense que dice er spielt. Er spielt. Casi como escupiendo, ¿no? Una de las razones por las que el alemán suena tan fuerte porque pronunciamos de forma más fuerte las mismas consonantes que existen en español. ¿Qué sigue? Er besucht. Er besuchen. 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 no voy a escribir, me van a dictar Lernen ¿Qué significa Lernen? Aprender Aprender o estudiar, las dos cosas Por favor, díganme las formas Ich Lerne Tú Er Lernt Lernt No, no, no No necesitamos la Laté Lernt Lernt Lernt, exactamente, suena muy bien Laté Wir Wir Lernen Lernt Lernt No necesitamos la E Wir lernen Hay que decir con cierta frecuencia Esas palabras que nos cuestan trabajo Para pronunciar Para acostumbrar también Como todo el aparato Digamos, con el que producimos los sonidos Yer lernt Yer lernt Yes Yer Und si Lernen Si lernen Lernen Ah, ok Aquí lo voy a dejar Este Desencargo mucho que aprendan eso Porque ahorita me gustaría hacer como algunas frases ¿Puedo borrar esto? Sí ¿Ya? ¿Kanitas lo he hecho? Ok, good Voy a tomar este ejemplo De lo que era la tarea Porque Sí, voy a tomar ejemplos de la tarea Un referat ¿Qué significa eso en español? Tengo una reunión No Tengo una exposición Tengo una exposición Una exposición Hacer Sí Halt Esa es una forma fija Hay que aprenderse eso En referat Halt Entonces De ahí Les va a resultar De mucho más fácil De construir frases correctas Un referat Hacer Una exposición Ahora ¿Cómo digo Yo hago una exposición? Ich Ich ¿Ich Referat Halt Un referat Un referat Ich halte Un referat Genau Otra cosa Einen Termin Einen Termin Einen Termin beim Arzt haben Was heißt das auf Spanisch? ¿Qué significa eso en español? Yo tengo una consulta con el doctor Sí Tener una consulta Una cita con el médico Tener aquí todavía no conjugamos Y ahorita sí les voy a pedir Para que me digan Yo tengo una consulta con el doctor Yo tengo una cita con el médico ¿No? Una consulta con el médico Aquí ven lo que vimos hace ratito Verbo Posición 2 Ahora Vamos A decir Dos cosas Vamos a decir Hago una exposición el lunes ¿Cómo sería eso? Montan Vamos a empezar como lo escribí aquí Nada más agregando el lunes Esa es una frase neutral Una construcción perfecta Pero Pero Si tú Informas A tu amigo Que tu exposición Es el lunes Que por favor asista Entonces vamos a poner esto El tiempo Al inicio de la frase ¿Cómo sería? ¿Cómo es? A montag Ich halte ¿Halte ich? Halte ich Ein referat Ein referat Genau Acuérdense Nuestra regla de oro El verbo Bueno Como soy muy mala Para la tecnología Me gustaría ponerlo En rojo O este Escríbelo con mayúscula El verbo En la posición 2 Posición 1 Me van a decir Bueno No sabe contar esta maestra Porque hay dos palabras Pero es el tiempo Es el tiempo que ocupa Esta posición de la frase Esto puede ser Una palabra O pueden ser 10 palabras Siempre que se refiere el tiempo O yo puedo decir El lunes en la mañana A las 10 y cuarto Etcétera Entonces Que se refiere el tiempo A pesar de que sean muchas palabras Es una sola posición Y aquí en la posición 2 Viene el verbo Y el sujeto Brincó Después del verbo O sea Aquí lo teníamos Antes del verbo Y aquí lo tenemos Después del verbo Sujeto Posición 1 O posición 3 Ahora Les pido Que pongan mucha atención En esto Porque es una peculiaridad Del alemán No existe En ningún otro idioma Que yo conozca Igual Este En inglés Igual que en español El lunes Yo Hago Una Una conferencia Yo doy una conferencia Hago una exposición Entonces Siempre En los otros idiomas Empiezas así Puedes poner algo En la posición 1 Luego viene el sujeto Luego viene el verbo En alemán no El verbo Para el alemán El verbo Es inamovible Se queda en esta posición ¿Sí? Vamos a ver aquí Vamos a ver si puedo En el verbo En el verbo Am, am mitwoch. Acuérdense, cuando pregunto por el día o por la parte del día, o sea, siempre tenemos que usar la preposición am. Am mitwoch. Habe ich. Habe ich, exactamente. En el termin. No se puede ver. En el termin beim Arzt. ¿Queda claro esto? ¿Quieren que hagamos otro ejemplo? Porque me importa muchísimo que eso les quede claro. Sí, otro. ¿Otro ejemplo? Ok, ok, ok. ¿Profesora? ¿Sí? Yo quería saber cómo podíamos juntar el día con la hora, con la parte del día. Ok, ok, ok. Voy a borrar todo esto y voy a contestar primero tu pregunta, Jimena, y luego vamos a hacer otro ejemplo. En el libro... ¿Quién está? El martes en la mañana, a media mañana. Yo diría... Acuérdense que el alemán es una cosa formidable que podemos combinar palabras y hacer palabras nuevas. También los invito a hacer palabras nuevas. Amtienstag voramitag, ¿no? Ahora, por ejemplo, amtienstag, el sábado, amtienstag, ¿cómo sería si lo junto? Amtienstag, 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 amtienstag. Yo diría... No, pero casi no lo usamos. No, no me suena. Disculpen. No, es que lo quería como es otro ejemplo. Otra preposición, digamos. Así, bueno, disculpen. Aquí diríamos amtienstag en la nacht. Aquí no lo juntaríamos, ¿sí? Bueno, y ahorita vamos a usar otro ejemplo. Por ejemplo... ¿Qué significa eso en español? Amigo o novio. Sí, pero ¿qué significa toda esta frase que puse? Ir a comer con los amigos. Exactamente. Ir a comer con amigos. ¿Cómo sería ahorita yo voy a comer con mis amigos? No, es igual que en español. Yo voy a comer, no yo como. Si tú dices, yo como. Pero ahorita apenas vamos al restaurante, apenas vamos a comer. ¿Y qué esen? Ah, ¿ich? ¿Ir? ¿Qué esen? Bueno, mit. Eso es una cosa que también vamos a ver en este... Específicamente no lo hemos visto. Si tenemos dos verbos, el verbo conjugado va en la posición dos, el otro lo mandamos al final. Eso también es una peculiaridad del alemán. Bueno, yo voy a comer con amigos. Acuérdense que el verbo es así como, wow, tiene que estar en la posición dos y sea un segundo verbo al mero final. Y ahorita si ponemos a am donastag, al principio, ¿cómo sería? Yo voy a comer, al revés. Acuérdense que el alemán es al revés, es diferente al español. Am donastag, ¿qué es? Am donastag gehe ich mit Freunden essen. ¿Quedó claro o que hay un último ejemplo antes de que explique la tarea? Un último. Un último. Un último y nos vamos. Un último ejemplo y nos vamos. ¿Qué es eso en español? Visitar a la familia. Visitar a mi familia, ok. Bueno, vamos a decir, ¿cómo sería? Bueno, ahorita vamos a hacerlo con tú. Tú visitas a tu familia. Ah, bueno. Tú visitas a la familia. Tú besuchas. Exactamente. Deine familia. Super, deine familia. Tú besuchas a tu familia. El viernes, visitas a tu familia. Vamos a empezar otros con tú besuchas. Tú besuchas a tu familia. Am... Freitag. Genau. Y ahorita empezamos con el viernes. Am Freitag besuchas a tu familia. ¿Quedó claro? Más o menos. Ya. Ok. Entonces, ¿puedo dejar de compartir esto? No. 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 No, 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 no. Bueno, aprovecho para preguntarles. Escucha. Creo que... No. No lo dejé. Te tarea el audio. Quería también decirles que ayer les mandé una liga del Instituto Goethe, del Instituto Cultural Alemán, y en la mañana les mandé una liga del Foro Cultural de Austria, de la Embajada de Austria. Les pido que revisen. Hay muchas actividades en lo del Foro Cultural. Hay películas, documentales. Yo no... Me imagino que son gratuitas. Métanse porque son cosas interesantes. Igual, este, en lo del Instituto Goethe, también, este, hay eventos interesantes y gratuitos. De repente tienen un concurso, una tarde de juegos. Métanse, este, les conviene mucho. Bueno. ¿Puedo ya dejarlo o no? Ya. ¿Ya? Ya. Ya. Ok. Entonces, voy a dejar de compartir. Y, bueno, de tarea, de tarea, les pido, pues, este, no puedo hacerse lo, lo que quería verse la hora informal con ustedes, pero, bueno, lo vamos a hacer la semana entrante, no importa. Escriban, por favor, diez frases con una indicación del tiempo. Por ejemplo, el lunes voy a la universidad, el martes escucho música, o lo que ustedes quieran. Pero tratan de poner este, tratan de conjugar los verbos, y no solamente, pues, no pueden, no solamente yo, sino, pues, nosotros, ellos, ustedes, etcétera. Variar un poco la conjugación correcta y el orden de frases correcta. Diez frases, mandármelo en formato Word, no manuscrito. Y la segunda parte de la tarea, y, bueno, también les pido que aprendan, este, muy bien, este, lo que vimos ahorita en la página 15. Y también les voy a mandar, este, una película hoy en la tarde, a los que estuvieron conmigo, saben que cada semana mando una película, pido un pequeño comentario, es una película de un director muy afamado, Reina Diana Fassbinder, se llama Kinesisches Roulette, La Roulette China. Es una película un poco rara, pues, espero sus comentarios, y yo creo que ya están a punto de, de, decir que ya tenemos que irnos. Entonces, me despido, cualquier duda que tengan, por favor, escríbanme, ¿sí? Y, este, bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, y sin más, les deseo un feliz fin de semana, schönes Wochenende, apóyense mutuamente en su WhatsApp, y nos vemos el lunes, ¿sale? Y disfruten la película, por favor. Danke. Ok. Danke, Profesor. Danke, Maestra. Yadri. Schönes Wochenende. Danke. Schönes Wochenende. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.